Muy buenas tardes a todos, estamos aquí de manteles largos, estamos muy emocionados, muy contentos de tener a una de las figuras más importantes del ajedrez aquí en Valladolid, Pueblo Mágico. Y pues bueno, vamos a cederle la palabra a Javier Aguilar, que es comisionado de la idea de su congreso. Bienvenido. Muchas gracias, muy gusto estar aquí en Valladolid y con las atenciones que hemos tenido. Nos encontramos el día de hoy también con la gran maestra Susan Polgar, que fue la primera mujer en conseguir el título de gran maestro varonil y también en ser la primera campeona del mundo que tuvo el ajedrez internacional. Va a tener unas grandes actividades con nosotros en el Estado. Yo agradezco mucho su presidencia. Por ahora también queremos invitar a aprovechar que está Susan Polar con nosotros, para que haga una atenta invitación a todos los televidentes, a todos los que están viendo esta cárcel, para que vengan a Valladolid, vengan a un importante torneo que se va a dar el día 29 de enero en la Casa de la Cultura. Por favor, Susan, invítanos. Buenos días a todos. Es mi placer estar aquí en Valladolid. Es un lugar magnífico. Como pueden ver, la cenota detrás de mí es algo fabuloso. Yo nunca vi algo tan maravilloso. Y aquí en esta misma ciudad van a tener un torneo de semirápidas en el 29 de enero. Invito a todos que vieran a jugar en la Casa de Cultura. Pues muchas gracias. Y así es que ya saben, 29 de enero en Casa de Cultura.